Yo le agradezco a esos maestros que pasaron por mi vida porque me ayudaron a creer en mí, me ayudaron a también tener esa convicción del ser humano que tengo hoy y una de las cosas que más me encanta es que siempre quiero aprender. Creo que es muy importante también ese deseo de estar continuamente amando el saber. Lograr potencializar en los estudiantes sus propias saberes, sus propias creencias, también que puedan conocer distintas dimensiones del ser, no solamente proporcionar en el estudiante los conocimientos, sino que ellos también puedan creer en sí mismos. Para mí es una gran satisfacción porque de alguna manera deja uno una semillita, deja un recuerdo, deja una enseñanza, deja aprendizajes significativos. Para mí es muy, muy importante que no se rindan, que puedan creer en sí mismos y que a pesar de las dificultades puedan terminar cada ciclo y por qué no llegar a una maestría o a un doctorado de la vida.